Buenos días, vamos este día a orar la cita de Mateo 21 del 23 al 27 y nos dice así Entró en el templo y se puso a enseñar Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Jesús les contestó Yo a mi vez les haré una pregunta Si me la responden, les diré ¿Con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan ¿De dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían la cuestión Si decimos que del cielo, nos dirá que ¿Por qué no le creímos? Si decimos que de los hombres, nos asusta la gente porque todos tienen a Juan por profeta Así que respondieron a Jesús, no sabemos Él les replicó Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago Le queremos dar gracias a Jesús por el regalo de este tiempo de Adviento Gracias por querer preparar nuestro corazón para la Navidad Para que no sea una Navidad más Y que logres tú nacer en nuestro corazón por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Bueno, en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y este evangelio pues es un evangelio donde podemos meditar, orar Sobre todo en la autoridad de Jesús, ¿no? Porque los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿no? Le preguntan ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad tú enseñas? ¿Sí? Y es sumamente interesante ¿De dónde viene la autoridad para anunciar, para hacer el bien? ¿De dónde viene, Señor? Explícanosla Y a mí se me venía una historia que cuentan a veces las misioneras ¿Sí? Cuentan que en una convivencia, ¿no? Que reunía bastante gente del Berundé de diferentes lados Pues le tocó predicar a una señora, ¿no? Y predicó con tal fuerza, con tal autoridad Que cuestionó a las mismas misioneras, ¿no? Dicen que le preguntan Que ahí mismo estaba Jaime Conet, ¿no? El fundador de la familia Berundé Y le decían Jaime, ¿pero para qué estudiamos? ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué tanta hermenéutica? Si mira, esta señora, pues, tiene autoridad, ¿no? Y predica muy, muy bien Entonces, claro que hay que estudiar Decía, pero enamórense de Cristo, ¿no? Enamórense de Dios Y creo que va por ahí, ¿no? Claro que saber teología Saber hermenéutica Saber filosofía Saber tantas cosas Pues bien que ayudan Pero no es ahí Donde está la autoridad No es ahí Donde radica El ser testigo, ¿no? De Jesús, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque a Jesús Llegan a preguntarle ¿Con qué autoridad lo haces? Las autoridades, ¿no? Quien realmente tenía autoridad Los sumos sacerdotes Y los ancianos Del pueblo ¿Sí? Porque, de plano, ¿verdad? No te hemos visto estudiando con nosotros, ¿no? En nuestras escuelas ¿Quién eres tú, verdad? Que predica sin ser de los nuestros Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Y Jesús, pues, les devuelve, ¿no? Con una pregunta Les dice Bueno, el bautismo de Juan Yo les voy a responder, ¿no? Pero díganme antes El bautismo de Juan ¿De dónde viene? ¿Del cielo? ¿O de los hombres? Y es sumamente bonito, ¿no? Porque regresa Juan, ¿no? Juan que nos ha estado acompañando En varios evangelios, ¿no? De este adviento También Jesús lo pone, ¿no? Como ejemplo de autoridad, ¿no? Nos dice el evangelio de San Juan, ¿no? Juan no era la luz Sino era testigo de la luz Y eso es también algo que me hace pensar, ¿no? Y meditar, ¿no? Porque ¿de dónde le venía la autoridad a Juan? Jesús sabía, ¿no? Que él tenía experiencia de Dios Y yo creo que de ahí viene mucho De la autoridad, ¿no? Que tanto experimentemos a Dios en cada oración, ¿no? Que tanto tengamos esa experiencia que nos cambia la vida Que tanto nos dejamos, ¿sí? Que Dios nos toque en cada oración Y a Juan, ¿no? Juan nos dice, ¿no? O sea, Juan tiene experiencia No es lo mismo saber de Dios, ¿no? Saber de Biblia A experimentar Experimentarse amados Experimentarse con Dios, ¿no? Experimentarse levantados ¿Sí? No es igual, ¿no? Es como quien quiera hablar del agua, ¿no? Quien les hacía la sed, ¿no? Sencillamente pensar en agua O estudiar al agua, ¿sí? Para saciar la sed hay que tomarla Hay que experimentarla, ¿no? Pero no es solo eso No es solo la vivencia, ¿no? También nos dice, ¿no? El evangelio, ¿no? Ellos discutían la cuestión Si decimos que del cielo Nos dirá que por qué no le creímos Si le decimos que de los hombres Nos asusta la gente Porque todos tienen a Juan por profeta Así que respondieron a Jesús No sabemos Y ellos tienen un dilema, ¿no? Porque realmente Lo que nos está enseñando Así lo veía yo La palabra Es Que La La Ellos no tenían autoridad, ¿no? Que ellos sencillamente Sabían de Dios Conocían la ley Pero No No habían tenido esa experiencia De Dios Y No solo eso, ¿no? Sobre todo les faltaba coherencia, ¿no? Tenían mucho miedo Al que dirán Al que dirá Jesús Y al que dirán los demás, ¿no? Y eso te decía Pues que no eran coherentes ¿Sí? Que Que no vivían De acuerdo A A la A la palabra, ¿no? Ellos podrían ser los mejores maestros ¿Sí? De palabra ¿Sí? Pero probablemente No eran los mejores maestros de vida Probablemente Su vida Y La palabra que enseñaban Estaban muy distanciadas Nos pasa a nosotros, ¿no? Yo creo que La palabra es La primera que nos toca, ¿no? Es la La primera que Que nos va enseñando, ¿no? Al final Jesús tenía esa autoridad Porque él vivía Lo que predicaba ¿No? Y él Eso le daba esa alegría, ¿no? Ahorita que es el Que pasamos, ¿no? Ayer que fue El domingo de la alegría, ¿no? Tercer domingo de adviento Pues Se me venía una canción De brotes de olivo Que ahí les dejo el link En la descripción Por si quieren Escucharla Antes de su momento de oración Y se llama Sé fiel, ¿no? Y Y dice algo, ¿no? Siente Dice algo así, ¿no? Siente la alegría de vivir Según La voz de tu alma Y no dejes de pensar Que es Dios El que te habla Más No cambies su voz Por tus palabras Y eso es Creo que de eso se trata, ¿no? Siente la alegría De vivir De acuerdo A lo que escuchas de Dios En cada oración Siente esa alegría, ¿no? Y esa Alegría Ese convencimiento Que es Dios Que te está hablando Es el que te va a dar la autoridad Para vivir De acuerdo al evangelio Cada día O Para anunciar la palabra Quien la tengas que anunciar Y como La tengas que anunciar El evangelio Pues es vivo Y se Y se Y nacen nuestros corazones ¿No? De maneras diferentes ¿Sí? Entonces Cada quien sabrá, ¿no? Y desde luego No es fácil La coherencia Es bien, bien difícil Si no hay que ver A todos los mártires ¿No? A San Oscar Romero ¿No? Al mismo Juan el Bautista A Jesús Que por ser coherentes Que por No doblegarse ¿Sí? Pues terminaron Víctimas del martirio ¿No? Digamos Pero felices Con esa alegría De que Estaban Estaban realmente Haciendo lo que Dios quería ¿Sí? Y eso Muchas veces Nos falta ¿No? A mí me Me causaba Risa Y a la vez Pues pues me Esperaba un poco Al corazón Hay un pequeño meme En redes sociales ¿No? Que dice Bueno ¿Quiénes son los que no dan la vida? La vía ¿No? Y ahí ponen Los que tienen la calcomanía De casa de Dios ¿No? Y o los que tienen La calcomanía De un rosario ¿No? De la Virgen del Rosario ¿No? Y a mí nunca me había tocado Porque yo como no tengo Ninguna de las dos calcomanías Pero bien Que Dios me hacía consciente Oye Te pega a ti Porque Tú Tú eres cristiano ¿No? Tú eres seguidor Tú estás en el camino ¿No? Y también No has la vida Y también Eres un poco abusivo ¿No? Y tal Entonces Es coherente ¿No? Entonces Es al final Eso ¿No? Adviento Es tiempo de conversión Ya nos lo decían En días anteriores ¿No? Es un tiempo Para convertirnos Para prepararnos Para prepararnos Para preparar el camino Del Señor ¿No? Entonces Es 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 una de las preguntas Que podríamos hacer Bueno Señor ¿En dónde nos Me falta experiencia Para vivir Esta Navidad De una forma diferente? ¿Dónde yo podría ser Más coherente Con Con esta palabra Que tú me anuncias hoy? ¿Dónde yo podría ser Más coherente Con Con esta experiencia Que yo he tenido? ¿Cómo yo podría estar Más convencido Que eres tú El que me pides Dar este paso? Es 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 De preguntarle a él ¿No? Y Y tratar de De que no sea un adviento más ¿No? Que no pase ¿Sí? Eh Y sentir realmente Esa alegría ¿No? Ayer En la misa Yo escuchaba ¿No? Alegría al final Es Es ser ¿No? Es Es ser como 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 Dios nos pide ser ¿No? Esa es la alegría ¿No? La alegría viene de adentro No viene de afuera No viene de las cosas externas No No viene de una fiesta ¿No? O sea uno puede pasar muy alegre Pero si adentro no hay alegría Realmente la alegría Al día siguiente Pues estarás igual ¿No? Y hasta puede ser que más vacío ¿Sí? La alegría pues se vive adentro Está afuera ¿No? Es una persona alegre Pues una persona alegre Porque lo es ¿Sí? Y Y es porque Muchas veces Esta experiencia de Dios La que nos da esa alegría Al final el Señor es muy duro ¿No? Yo lo sentía muy duro Porque Él termina el evangelio ¿No? Él le replicó Entonces yo tampoco Les digo con qué autoridad Lo hago Como diciéndoles ¿No? Yo les puedo decir Que la autoridad Me viene de Dios ¿Pero para qué? Si igual no me van a creer Si igual no me van a entender Porque no tienen experiencia Porque no son coherentes ¿Sí? Entonces eso Eso es Ustedes no sienten Esa alegría ¿No? Entonces Eso es el llamado La reflexión de hoy ¿No? Les invitaría a meditar mucho Desde ese ser fiel Desde Ese ser Fiel A lo que vamos orando A lo que Dios nos va pidiendo ¿Sí? Desde luego El primero Que le cuesta un montón El primero Que Que a las pocas Me puede mucho Lo que los demás pidan Lo que los demás piensen Pero pedirle mucho A nuestra mamá ¿No? A María Ella que es madre Y que ella va a querer Siempre que sus hijos Estén alegres Que sus hijos Estén felices Pedirle mucho a ella Porque ella es Ella es madre ¿No? Que encontremos Esa alegría En este adviento Y que este adviento No pase como otro más Que la Navidad No pase como otra más Sino que sintamos Esa alegría Que viene de Dios Que la paz Este con usted Que viene de Dios Que viene de Dios Gracias.